Pero está aquí Jesús, viene todos los viernes y es un arreglador de salud. Jesús, yo no sé si te vale este apelativo que te pongo. ¿Cómo has dicho? Armonizas, arreglador de salud. Arreglador de salud, simpático. ¿Arreglas salud? ¿Contribuyes a la salud? Por supuesto, con la música. ¿De qué forma? ¿Qué nos traes hoy? A ver. Hoy quería hablar de retomar esa ilusión que todos hemos tenido alguna vez de hacer música con algún instrumento. En este caso, muchas veces el instrumento nos ha podido, y a lo mejor tenemos una pequeña frustración porque no hemos podido tocar ese instrumento que siempre nos ha ilusionado. Entonces, hoy lo que quiero mostrar son instrumentos sencillos de tocar que en un solo día podemos aprenderlos y no necesitamos de muchas indicaciones y de manera autodidacta casi podemos aprenderlos. O sea, un instrumento que lo aprendemos a tocar en un solo día, que nos va a hacer muchísima, muchísima compañía, no solamente a nivel de realizar esa aspiración que teníamos de, bueno, de manejar, de tocar algún instrumento, sino que esa música nos va a servir de salud porque Jesús Cicuéndez es un terapeuta del sonido. Bueno, inicia a modo de ensayo, luego nos lo va a explicar muy bien y nos va a decir cuáles son estos instrumentos sencillitos, pero a través del sonido de uno de ellos, elige cualquiera de los que tienes ahí. Voy a empezar con un arpa de boca, un arpa de boca en este caso procedente de Vietnam, casi todos estos instrumentos son nénicos de diferentes culturas, y es simplemente una lengüeta que se bate con un dedo y se acerca a los labios y mediante diferentes posiciones de la cavidad bucal y de la lengua va produciendo diferentes sonidos. Lo voy a mostrar. Hemos llegado para que nos pongas casi una sintonía despedida con una frase. ¿Con una frase? Sí. ¿Una frase musical? Sí, una frase musical, otro día nos lo cuentas. Bien, voy a tocar un instrumento que se llama Barra China. Con el que podemos sentirnos mejor haciendo música sin necesidad de tocar instrumentos más complicados, ¿no? Bueno, otro día un poquito más. Perdóname, discúlpame que hayamos llegado así tan mal al final.